Si existe un programa de entrevistas que garantiza la controversia, es The View, de ABC. Gracias a la veterana de los medios, Barbara Walters, mujeres de diferentes edades, antecedentes culturales y políticos se reunieron en el 97 para discutir varios temas, y estos son algunos de los episodios más explosivos de The View. Joy Behar y Meghan McCain discutieron sobre política muchas veces en The View. Así que no fue sorprendente cuando, luego de que Behar criticara al presidente Trump por el tema de la contaminación en el 2018, antes de entrar en el tema del día, que era la muerte de George H. W. Bush, McCain dio su opinión. Behar comenzó diciendo que si estuviera a favor de una sola causa, se centraría en la contaminación y el efecto invernadero, pero McCain la interrumpió. Mientras Behar intentaba retomar la conversación, McCain seguía interrumpiendo. La copresentadora, Whoopi Goldberg, rápidamente hizo una pausa comercial, mientras continuaban debatiendo. Claro, Behar y McCain siempre tuvieron una relación polémica en el aire, particularmente durante este episodio de junio del 2019. Sin embargo, ambos insistieron en que el hecho de que McCain utilizara la palabra que comienza con P ya fue demasiado. Joy y yo nos llamo una pausa todo el tiempo y nos enviamos una pausa. Sé que estás cómoda con ella, ella sabe que estoy cómoda con ella. También disfruto de luchar con ti. McCain continuó pidiendo que todos dejen de actuar tan delicadamente sobre su relación. Tal vez no haya sido una buena idea colocar a la jueza conservadora Janine Pirro junto a Whoopi Goldberg, pero bueno, de eso se trata The View, ¿no? Durante su aparición en el 2018, ambas tuvieron una intensa discusión en torno a la cuestión de inmigración. En un momento dado, Pirro indicó que Goldberg tenía síndrome de trastorno de Trump, a lo que Goldberg respondió, "...¿Puedes apuntarme a mí?" "...¡Sí!" "...lícate, no tengo el arancamiento de Trump, déjame decirte lo que tengo." Goldberg entonces condenó la manera divisiva de hablar de Trump. "...Estoy cansada de la gente comenzar una conversación con mexicanos, lios y rapistas." Afirmó que el comportamiento del presidente fue peor que el de cualquier otro político durante toda su vida. "...Estoy 62 años, hay muchas personas en el oficio que no me acuerdo, pero nunca he visto nada así." Goldberg entonces intentó cambiar de tema, pero Pirro no estaba dispuesta a retroceder y continuaron señalándose con el dedo. "...¿Sabes qué es horrible? Cuando las personas que no deberían estar aquí terminan matando a los hijos de los americanos." Y ahí es donde Goldberg terminó el segmento. "...¿Sabes qué es horrible? Cuando el presidente de las ciudades de los santuarios se rompe a la gente para derrotar la mierda de la gente. ¡No! ¡No! ¡Dale adiós!" Ah, y hasta siguieron luego del programa. Pirro habló del incidente en Fox News afirmando que fue insultada entre bastidores y que ella y su equipo fueron expulsados del edificio, luego del segmento. También reiteró sus declaraciones a TMZ, alegando que la trataron como si fuera menos que humana. Goldberg más tarde hizo su propia declaración en The View, diciendo que el relato de Pirro omitió algunos puntos clave. Luego llamó a todos a la mesa, un nombre que no puedo repetir en TV, y lo dejó frente al público. Goldberg afirmó que Pirro se acercó a ella entre bastidores, y aunque sí discutieron, Pirro no fue expulsada del estudio. Cuando Whoopi Goldberg se enoja, ¡ten cuidado! Tuvo algunas palabras que decirle a Kate Gosling en un episodio del 2009 cuestionando el juicio de la estrella de reality como madre. Durante su aparición, Gosling explicó por qué recientemente rompió su acuerdo de custodia, y se presentó en la casa de su ex marido, John Gosling, de forma inesperada, básicamente porque estaba molesta porque una niñera que ella nunca aprobó, y de la que más tarde se dijo que salía con su ex, cuidaba a sus hijos. Luego de escuchar esto, Goldberg la criticó por presentarse en la casa de su ex cuando no era su tiempo designado con los niños. "'Tienes tu tiempo específico y su tiempo específico, y no deberías caminar. Y lo siento, eso es la ley." Whoopi entonces enfatizó su punto para asegurarse de que Gosling la escuchara. "'Tienes que ir a la cárcel. ¿Sabes eso? He aprendido mi lección y aprendí que no era una cosa buena." La copresentadora Sherry Shepard defendió a Gosling, diciendo que un divorcio es difícil porque, "'Sabes lo que la ley dice en tu cabeza, pero otra parte de ti podría no estar de acuerdo con eso." Pero esto hizo que Goldberg reafirmara su punto de vista aún más, exclamando que Gosling simplemente no puede hacer eso. "'Su actitud podría ser la misma en algo que te parece que es perfectamente normal.'" La conservadora, autora y experta Anne Coulter siempre aporta algo de controversia, ¿no? Tanto Coulter como las damas de The View manifestaron energéticamente sus opiniones cuando ella apareció en el programa en el 2012 para promocionar su libro, Mugged. Luego, declaró que el veredicto de O.J. Simpson hizo que la gente blanca deje de sentirse siempre culpable por lo que le pasa a los negros. Claro, el caos se desató inmediatamente y Goldberg tomó el control. "'Si vas a hablar de la raza, al menos, al menos, sé de lo que estás hablando.'" Coulter desafió a Goldberg para que explicara por qué estaba equivocada. "'Dime cuánto sabes de ser negros.'" En otro punto de la discusión, Coulter afirmó que los segregacionistas eran, en sus palabras, todos demócratas liberales, a lo que Goldberg respondió que todos eran segregacionistas. Luego, Goldberg dijo una palabrota que fue censurada por un pitido mientras el público aplaudía. Más tarde, Walters cuestionó a Coulter sobre si el objetivo de sus libros era realmente provocar controversia, a lo que Coulter respondió, "'La razón por la que escribo estos libros es porque intento corregir cosas que la gente cree que es la justicia.'" Mucha gente se sorprendió cuando Kelly Osbourne cometió un error en cámara que cualquiera pudo haber tomado como una ofensa a la comunidad latina. En una discusión sobre la postura de Donald Trump sobre la inmigración en el 2015, Osbourne dijo, "'Si te pones a cada latino de este país, ¿quién va a limpiar tu toaleta, Donald Trump?'' Luego, la co-anfitriona puertorriqueña estadounidense, Rosie Pérez, le respondió a Osbourne, "'Latinos no son solo las únicas que lo hacen.'" "'No, no, nunca lo diría así.'" Pero el daño estaba hecho, y Osbourne pronto fue criticada en las redes sociales también y en la prensa. Más tarde se disculpó en Facebook con una declaración diciendo, en parte, "'Quiero empezar diciendo que siempre asumo la responsabilidad de mis acciones. En este caso en particular, tomaré la responsabilidad por mi elección mala de palabras, pero no me disculparé por ser racista, porque no lo soy. Hoy me equivoqué como la mierda. Espero que esta situación abra una conversación sobre la inmigración y la comunidad latina en general. Por cierto, yo limpio mis propios pu-baños.'" Y al final del programa, Pérez terminó defendiendo a Osbourne y tuiteó, "'Mis disculpas, Kelly Osbourne. Entendí mal tu punto de vista. Mi error. Tu corazón es puro y justo. Te adoro.'" Luego de que una panadería en Oregon fuera multada por negarse a hornear un pastel de bodas para una pareja de lesbianas en el 2013, las mujeres en The View estaban listas para opinar. Raven Simone, quien se identifica como lesbiana, y la conservadora Candace Cameron-Bure, inmediatamente estuvieron en desacuerdo. "'La ley de la ley de la ley de las empresas de discriminación contra la orientación sexual, race, disabilidad, edad o religión.'" Simone explicó que la situación es la misma que cuando las personas religiosas solían usar sus creencias para impedir que los afroamericanos hicieran ciertas cosas. Bure replicó, diciendo que no sentía que eso era discriminación. "'Esto es acerca de la libertad de asociación, es acerca de derechos constitucionales, es acerca de derechos de los primeros amendoes. Tenemos el derecho de todavía elegir quién se asociamos." Claramente, Simone no estaba muy contenta de escuchar la opinión de Bure sobre el tema. "'Tengo que asociarme con ti ahora mismo. ¿Está bien?' Por su parte, Bure dijo más tarde a HuffPost Live, "'Estuve satisfecha con, ya sabes cómo me comporté.'" Sin embargo, la estrella de Fuller House aclaró que no quería insinuar que ella tomaría la misma decisión que la panadería de Oregon, diciendo, "'Siempre lucharé por la libertad religiosa, pero creo que la gente no entiende que cuando se lucha por la libertad religiosa, en ese caso en particular, no significa que yo personalmente siempre respondería de la misma manera que la gente en ese caso.'" Lo especial en The View es, obviamente, las diferencias entre las mujeres que resultan en conversaciones interesantes, como el intercambio del 2006 entre la veterana de la TV Barbara Walters y su copresentadora conservadora, Elizabeth Hasselbeck. En una discusión sobre la disponibilidad de la píldora del día después sin receta médica, Hasselbeck expresó su opinión de que eso era como una pendiente resbaladiza hacia la eliminación de la vida. Walters entonces extendió la mano y dijo, "'Elizabeth, calma a ti. No puedo. Esto me hace mucho Sephar, bro.'" "'Lo sé, pero todos, todos, todos tienen opiniones más fuerte.'" Walters añadió más tarde que necesitaban poder discutir todos esos temas y escuchárselos unos a los otros sin enloquecer. Mientras el programa iba a la pausa comercial, Hasselbeck rompió sus apuntes. Entre bastidores, en un momento, Hasselbeck habló enfurecidamente en contra de Joy Behar. "'No voy a volver a salir. No 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 voy a volver a salir. ¿Sabes lo que? Puedo llevarlo en la reunión. No voy a llevarlo a salir." Behar siguió intentando calmarla, pero Hasselbeck estaba furiosa. "'Ella me reprimandó y sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¡Adiós. ¡Suscríbete! ¡Estoy fuera! ¡Suscríbete en el New York c****** post.'" Los productores lograron convencerla de que continuara, y ella y Walters se abrazaron. El audio entre bastidores fue lanzado más tarde por el autor de Ladies Who Punch por medio de Variety en el 2019. Cuando se trata de decir lo que uno piensa, la comediante y ex-presentadora de programa de entrevistas Rosie O'Donnell nunca decepciona, lo cual la hace perfecta para The View. Como era de esperar, no se guardó nada, especialmente en el 2006, cuando hizo una imitación de Donald Trump en el programa. Trump, quien era dueño en ese entonces del concurso de Miss USA, acababa de dar una conferencia de prensa sobre si permitiría que la actual Miss USA conservara su corona tras ser sorprendida de fiesta. El público estalló mientras O'Donnell continuaba hablando. Obviamente, eso no le sentó muy bien a Trump, y provocó una disputa entre ambos. O'Donnell le dijo a Andy Cohen en Watch What Happens Live en el 2017 que Trump se molestó mucho con ella, cuando la copresentadora de The View, Joy Behar, sugirió que ser rival de Trump era un honor. O'Donnell estuvo de acuerdo, pero agregó que ser su blanco por más de una década traumaría a cualquier persona. Rosy O'Donnell y Elizabeth Hasselbeck fueron dos de las presentadoras más controvertidas de The View, así que cuando se enfrentaron entre ellas en el 2007, volaron las chispas. En un episodio anterior, O'Donnell había hecho un comentario sobre la guerra en Irak que provocó una respuesta negativa por parte de los medios conservadores. Luego, en un programa posterior, O'Donnell acusó a Hasselbeck por no defenderla contra las críticas. O'Donnell también explicó por qué no quería meterse en una conversación con Hasselbeck. La situación fue tan tensa que en lugar de ir a los comerciales, los productores las pusieron en una pantalla dividida y las dejaron discutir en el aire. Finalmente, Behar le rogó al director que detuviera todo. Lamentablemente, ambas aún no se han reconciliado, y en un giro inesperado de acontecimientos, el libro del 2019 Ladies Who Punch citó a O'Donnell diciendo que estaba un poco enamorada de Hasselbeck, y que eso no estaba sexualizado de ninguna manera. Luego de que Hasselbeck llamara al comentario que hizo perturbador durante una aparición como invitada en The View, O'Donnell se manifestó en Twitter diciendo, Hey Elizabeth, mi enamoramiento por ti no era sexual. Lo siento por asustarte. Seguramente te acuerdas de que antes de que todo se haya arruinado entre nosotras, nunca te traté mal. Nunca te traté como un objeto. Te encontraba fantástica. Espectáculos de Broadway. Mi piscina. Fuimos amigas una vez. Dios te ama. Chica. Y yo también. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.